Bueno, entonces, vamos a hacer un... ¿Cómo van a dar su opinión? ¿Qué piensan del video de la democracia en peligro que acabamos de ver? ¿Listo? Entonces, Karen Sánchez, cuéntanos, ¿qué te pareció el video? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te pareció llamativo? ¿Qué te quedó del video? Pues me parece que ahí lo que dice él es bastante cierto, porque es lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Es que yo no sé mucho del tema de eso, pero no sé qué decir. Ok, ¿no? Tranquila, lo que te parezca, lo que creas del video, ¿listo? Vamos con Andrea Redondo, ¿es quién? ¿Daniel? Daniel Rodríguez. No, Daniel Jiménez. Dale, papá. Pues yo pienso que sí sería como correcto, porque eso sí es lo mismo que dijo Karen. Es lo que se están viviendo, esas protestas en todo el mundo y todo. Y algunos presidentes corruptos. Y ya están perdiendo partidos. Listo. Vamos con Ronald, venos escribiendo en el chat, pero desde ya para yo poder leer tu intervención. Daniela. Profe, pues a mí me pareció muy bueno porque, digamos, primero que todo, el señor le ya explicaba muy bien el tema. Y la parte que más me llamó la atención fue la parte que dijeron que si uno es pobre, no puede ser presidente ni nada. Porque, digamos, como que ellos compran siempre los votos para llegar a ser presidentes o alcaldes. Y pues si no hay plata, no los pueden comprar y no van a poder ganar. Listo. Gracias por tu intervención. Karen Orozco. Bueno, el video me pareció bueno, ya que nos explica lo que está pasando con el tema de la política en diferentes países y acá en Colombia. Aparte que el señor explica muy bien. Y pues lo que me quedó ahí del video fue que, digamos, las personas pobres son los que auxilian a los que son ricos. Listo, Karen. Anderson, alboracit. Luego a mí me pareció un video informativo porque el señor nos está explicando todo lo que está pasando actualmente en la parte de la política. Y pues aparte de eso que explicamos bien, lo entendí. Bueno, listo. Vamos con Brian. Pues a mí la verdad me pareció un muy buen tema porque como dijo acá a mis compañeros, eso se ve hoy en día todavía. Y pues eso de los pobres que les dan plata a los ricos, la verdad no me gustó para nada. Pero bueno. Ok, vamos con Nicole. Nicole Fernández. Bueno, me gustó el video, pero como dice el señor, tiene razón. Como dicen, a los pobres le mandan toda la recarga, como decir, de todos los impuestos para que los ricos no paguen nada. Y eso no es bueno de la corrupción que algunos políticos tienen, como decir, pues sí, uno también debe atender a los políticos, pero uno tampoco tiene que ir contra los, contra las personas que votan. Tienen que ir. Ay, como dice, que me va la palabra. Bueno, ya, profe, eso, eso entendí el video. Ok, vamos con Gisela. Señor, bueno. Pues el video, pues, tiene, pues, un claro ejemplo, pues, para mí en general el video, pues, un pequeño razonamiento sería como falta de equidad. O sea, pues, como siempre lo he venido diciendo, acá en el país hace falta equidad, porque, pues, como decían anteriormente mis compañeros, que los pobres y, pues, estratos sociales, porque, pues, en realidad no es llamar pobre, sino que, pues, todo va por su estrato social, ¿sí? O sea, y, pues, sí, eso es lo que estamos viendo actualmente, porque también este, a pesar de que hay muchas personas que votan conscientemente, a veces terminan ganando por la corrupción y, pues, como que hacen todo eso de que voten o hacen los puestos de votación como por burlarse de la gente y por decir, porque al igual, me imagino que, pues, allá donde deciden quién va a ser presidente, pues, ellos ya saben quién es, ¿no? Porque al pensar, al, al, ¿qué? Al, al tener ya los votos comprados o tener ese montón de plata que tienen, y también me pareció muy interesante la situación de la guajira, que, pues, bueno, vemos que actualmente estas son personas muy vulnerables, actualmente, ahorita, porque pues, 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 vemos que les hace falta recursos como la comida, y, pues, ahí falta atención, pues, en los centros médicos. Una cosa que, pues, son muy fundamentales para la comunidad y para el bienestar de todos, no solo únicamente para aquellas personas que son de estratos sociales altos. Listo. Diego Fernández. Pues, pues, la parte que a mí me gustó es que hay lo de alcalde y lo de presidente, que, pues, no es que ellos quisieran ser corruptos, sino que, pues, a cada alcalde o presidente les toca hacer así. Y, pues, también en la parte de, de que, de llamarlos pobres a las otras personas, que, obviamente, es, es como un respetuoso llamarlos de una forma grosera. Y a los ricos, sí, porque, pues, tienen plata, entonces, ricos, entonces, parece algo más incómodo. Ok. ¿Angélica? Profe, pues, a mí me pareció un buen tema, pues, por lo que trataban ahí, y que, pues, el tema de los presidentes, que, pues, los presidentes tienen que sacar recursos, y por eso es que hay tanta corrupción. Porque si ellos sacan un presupuesto por una campaña, tienen que, pues, mediante el mandato, pues, ahí van sacando, como decir, su taja. Entonces, eso es lo que no me parece, pues, así. Ok. Bueno, chicos, yo les mostré este video buscando que, buscando que ustedes entendieran un poco el panorama que vivimos, no solo en nuestro país, sino, como decía el señor, en la región latinoamericana, donde la corrupción es tan grande debido a que, como lo decía él, alguien que no tenga dinero no puede llegar a un mandato. ¿Por qué? Porque una campaña electoral vale mucho. ¿Sí? El hacerse elegir vale mucho. Y entonces, cuando no se tiene la capacidad o el músculo económico para poder responder a lo que demanda una campaña electoral, ¿qué hacen los políticos? Van, o se acercan a empresas, o a sectores del narcotráfico, o a algún grupo, como lo mostraban en el sector latinoamericano, lo que pasó con Odebrecht. Odebrecht necesitaba ganar los contratos, tenía mucho dinero, lo que necesitaba era untar a los políticos que simplemente ellos le debieran para cuando llegaran al cargo, les entregaran los contratos a ellos y ellos poder terminar de desfalcar las cosas, ¿listo? Entonces, de que el título del video es La democracia en peligro, ¿es por qué? Porque no parece democracia, porque no es una pelea justa. Sí, es como si subiéramos a un ring de boxeo a un enanito contra un muchacho de dos, dos metros y medio. No hay pelea justa, porque no tienen los recursos necesarios aquellas personas que tal vez quieran cambiar el paradigma en el cual vivimos todos, porque el dinero no da uno. Bueno, ¿qué más me quedó así del video? Pues muchas cosas en general. Lo que decía el señor de las protestas, que cada vez más personas se están levantando, y el año pasado fue mucho de eso, y yo creo que este año si no hubiese sido el tema de la pandemia, seguiría igual. Porque la gente ya se está cansando, sí, la gente se está cansando de que le metan la mano al bolsillo, de que le metan leyes que no tienen sentido, de que los beneficios son para los ricos, para aquellos que apoyan las campañas electorales, y nosotros la gente del común, somos los que tenemos que pagar impuestos, somos los que nos afectan las leyes que ellos imponen, porque ni siquiera las, como que las llevan a un referendo o algo así, que haya un tipo de votación, nada, sino ellos dicen, imponen y salió. Como en este país es muy común aprovechar los distintos eventos deportivos, como también el tema de la pandemia, lo usan como capas de humo, como eventos distractores para montar normas, para montar leyes, para sacar presos de la cárcel, para sacar todo lo que a ellos les convenga. Entonces, mientras nosotros estamos entretenidos en otra cosa, ellos por acá van haciendo lo que les da la gana. Otro punto clave que hay en esto, que los políticos se olvidan de aquellas personas que votaron por ellos en el momento en el cual llegan al poder. Un ejemplo claro de eso es lo que está pasando con el Minga, las personas de este sector le pidieron al presidente de este país que fuera, que se acercara a hablar con ellos, que ellos tenían inconformidades, que tenían cosas que querían comunicarle, y este señor ¿qué hizo? Ignorarlos. Y entonces no sé si han visto en Facebook, pero en Facebook aparece en campaña, el señor sí abrazando a los indígenas, muy bonito, él por allá se fue hasta donde le tocara, con tal de que votaran una vez que votaron por él, y lo necesitan. Yo no los conozco, qué pena, por allá yo no voy. Entonces es algo muy común en nuestro país, tener en cuenta que nosotros y ustedes tienen en sus manos el cambio, de que un cambio no va a ser posible hasta que todas las personas se concienticen de que somos mal gobernados, de que nos roban, de que cada día es más y más grande la corrupción y el desfalco que nos hacen a nosotros, que si esto no para no sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces la idea es que ustedes tomen conciencia, que lean un poquito, que no solo se queden con lo que dicen en noticias, que no solo se queden con lo que dice el vecino viejito que no sabe nada de esto, no. Vean videos, lean, estudien, para que cuando crezcan y tengan el poder en sus manos, hagan las cosas bien, lo hagan a conciencia, con criterio, y esa es la única manera que podremos salir adelante y pues que esperemos que algún día lleguemos a salir adelante. ¿Listo? Entonces, muchachos, por el día de hoy creo que fue todo. No se les olvide. Lo que le puedo mostrar es que el crucigrama, le puedo mostrar el crucigrama es que el celular se me murió. No, pues cárgalo y envíaselo a Gisela. Cárgalo y envíaselo a Gisela. Sí, pero... Eso les iba a decir. Tienen hasta las 3 de la tarde, una hora, para enviar el crucigrama a Gisela. Y Gisela me lo reenvió a mí. No se les olvide o se quedan sin nota. No se les olvide.